Varios años yo descubrí algo interesante y era que estaban seguros de que iban a poder robar mis dos cuentas de tweets y mis blogs entonces querían hacer de cuenta que mis cuentas de tweets eran escritas por mujeres y que eran mujeres que me escrachaban a mí como si yo me escrachase a mí mismo las cuentas son mías yo sabía eso y contaba con que cometieran esa acción porque las vi hacer antes ese tipo de actividad cuando tienen un problema político y consideran que alguien es un competidor político no necesariamente un enemigo a veces consideran que es un competidor político para sus planes dentro de las mismas izquierdas ya sea por ser izquierdas diferenciadas entre kirchnerismo y fit o por ser izquierdas que dentro de una misma ala de izquierda una persona es dueña de un montón de ideas y de creaciones artísticas que han sido robadas por diferentes sectores políticos y van a un pacto en mi contra entonces ante esa clase de situaciones lo que hacen es hacer de cuenta que yo estoy alguien habla mal de mí desde mis cuentas de tweets y utiliza mis propios tweets para encubrirse porque es una mujer y porque supuestamente tiene una debilidad y una fragilidad ante mi muy violento modo de dialogar fíjense que violento que es que he invitado al diálogo a las partes incluso y a ver evidencias a las partes, tanto a mujeres como a varones miren que forma de excluir que tengo es más, preferentemente quería que mujeres viesen mi trabajo y evidencias durante mucho tiempo fue así porque consideraba que iban a ser más sensibles ante el asesinato de ciertas mujeres y de ciertas cuestiones evidentemente me equivoqué porque siguen censurándome y protegiendo a los autores organizados de esta cuestión lo cual es bastante doloroso y genera mucha desazón porque empiezo a confirmar que son cómplices algunas de las que participan de esto de los que lo han planeado y que tienen ese aval político de poder que tiene un brazo ejecutor que es sicarial por eso me llamó mucho la atención cuando me invitaron unas chilenas a su casa que había chilenos en el lugar que yo fui el primero en irme y que después se desarrolló un esquema de pactos entre sectores con Chile siendo que la Walsh tenía una connotación al respecto bueno, en fin y ahora resulta que en TEA forman otra agrupación más llamada Walsh hace un tiempito que fue a raíz de chorearme y impacto con FM Metro y me llama mucho la atención me llama mucho la atención que haya tantas personas que se lanzan a situaciones bastante yo diría que bastante nefastas en muchos sentidos es doloroso realmente es doloroso realmente porque da la sensación de que no importa nada da la sensación de que no importa nada todo da lo mismo se mide todo del mismo modo o sea, yo no a ver, no puedo creer que no pueda diferenciar una persona que no es el lugar para hablar de feminismo cuando se está hablando del caso Julio López o del caso Arruga o cuando se está hablando de un conglomerado donde la SIDE fue a un pacto político que termina en un acoso mediático ejercido por bandas de música que tienen dentro de un ejercicio de poder de manipulación y de extorsión generan un montón de juegos donde además hay ejercicios de corrupción ligados a la obtención de razones económicas y de razones políticas como posicionamiento de poder es como si no se pudiera desmenuzar nada es como si todo se tomara a la ligera se manchase todo no, 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 no no es el modo no es el modo no es el lugar no es el modo no es el espacio no es el espacio no es así no es así hay que primero determinar cuál es el problema real y después sí aplicar si la cuestión es un tema de feminismo si la cuestión es un tema de ambición política o ambición económica o si la cuestión es un tema mezclado y misturado de control el uso que se le da a cada cosa por qué a los medios sí les sirve hablar de una cosa y no les sirve hablar de otra por qué censuran una cosa hoy en día lo que está censurada no es la mujer feminista en los medios soy yo el que hace muchos años está siendo censurado no es la mujer feminista la que está siendo censurada en los medios es una investigación política la que está siendo censurada en los medios no la mujer feminista entonces me parece que no no es correcto el enfoque me parece que no es correcto el enfoque que aparte cuando decimos que cada sector político según su capacidad de movilización debe tener un espacio bueno francamente cuando uno tiene que ver una marcha contra genocidas o contra un montón de cosas no sé si los medios tienen la representatividad por espacio o por relevancia temática de cada situación a mí me parece que el feminismo está abarcando un montón de espacios de discusión en los medios y es como que excede su rango temático para copar otras situaciones de discusión política como si perteneciesen al marco del feminismo y no todo es feminismo no todo pertenece al marco del feminismo explícitamente obviamente todo tiene que ver si hay hombres y mujeres con el feminismo en algún sentido pero hay una distancia muy extensa entre que algo tenga que ver en algún sentido con algo a usar ese algo de algún sentido para tapar el otro todo lo cual no es lo mismo no es lo mismo es como que por ejemplo si hay una reunión sobre feminismo a la cual es convocada a hablar todo hombre y toda mujer que desarrolle un marco intelectual yo me presento con un dibujo sobre el partido River y Boca hablando de fútbol y no es que le doy ningún marco teórico que tenga que ver sino que me pongo a hablar de fútbol y empiezo a hablar de fútbol y empiezo a llenar todo hablando de fútbol y hago que todos hablen de fútbol en una reunión de feminismo y me parece que estoy tergiversando el marco de la reunión y a mi me parece que hay algo de esto que está sucediendo hace tiempo que es muy extraño en todo medio de comunicación se discute sobre el dólar se termina hablando de feminismo se discute sobre la desaparición de López se termina hablando de feminismo se discute sobre la corrupción de López de los distintos López se termina hablando de feminismo se discute sobre la corrupción de Macri y se termina hablando de feminismo todo el feminismo es el único tema que hay me parece raro Gracias.